Bueno gente, vamos a estar adaptando este motor en el kayak Para eso vamos a estar aprovechando los mismos anclajes originales que vienen embutidos Vienen embutidos en el mismo kayak Son donde van esos ganchitos, yo se los saqué Y para eso hice esta planchuela que pasa del lado a lado acá Y esta que pasa por ahí Y ahí coinciden los agujeros, tengo que soldarla ahora Y sobre esta voy a hacer el anclaje Después voy a tirar otras planchuelas de acá a acá Bueno, ahora corté este Que es donde va a ir el anclado del motor Lo pongo lo más sobre esto posible Cosa que asiente bien sobre el anclaje Y bueno, una vez que suelde esto Hago el anclaje propiamente dicho Algo como esto Y unos tiradores hasta adelante Cosa que esprofits ¡Suscríbete! Bueno, este sería el resultado final Está soldado acá con estos tensores que puse Cerré todo, adentro lo pinté Igual después soldé, cerré para que no entre agua Otro tensor Agarra de, en total, cuatro puntos de anclaje Y acá le puse madera Que es para que la prensa que trae el motor No se afloje Porque por ahí si pones metal Vos lo apretás bien Pero con el movimiento se va aflojando Acá en cambio la madera como cede Se asienta bien la prensa de dicho motor Y bueno, así como pueden ver Así queda ahí instalado Ahí agarra la prensa Este movimiento articulado Que lo hice con una ruedita de los carritos giratorios Entonces flexiona Lo que sí voy a tener que modificar Entonces flexiona y bueno Acá viene el cable Se mete por adentro del caño El cable del stop Y el de la aceleradora este Porque no consigo uno más largo Y acá le puse un acelerador de moto Que vuelve Cuando lo soltás vuelve Automáticamente No es como el que trae Que lo tengo ahí Que es gradual Vos lo vas acelerando así Y queda trabado digamos Este vuelve y queda regulando motor Y no tracciona más Bueno, acá está el silenciador Que lo hice en el video anterior Y bueno, la altura del helice quedó acá Y eso es todo Así que ahora vamos a probarlo Bueno, una vez probando el kayak Después de dar varias vueltas en círculo Hasta que le agarré la mano al timón Que quedó muy sensible Y gira de golpe digamos Pude salir Y se lleva bastante bien el kayak Por ahí al no tener peso adelante Se empopa Pero va bastante bien Y bueno Mientras más lo acelerá Más se empopa Entonces no lo pude acelerar mucho Pero bueno Generalmente cuando le agarré la mano Bastante maniobrable digamos Por lo menos acá Que está una correntada suave Probamos ahí dar vueltas En círculos Y la verdad que el kayak de giro Es bastante corto Como siempre Llegamos el remo por las dudas Nunca se sabe lo que va a pasar La verdad que es bastante incómodo Va raro Y nuevo andar así Con un timón Y no agarrar un volante O un manubrio Como uno acostumbra Ya que va una mano libre Pero bueno Cuestión de acostumbrarse Y más sobre el equilibrio del kayak Pero igualmente anda Anda bastante bien Y después de tanta tranquilidad Y pesca Y bueno Iba todo bien Hasta que me choqué una rama Y se me cayó el timón al agua Por suerte No quedó acelerado Cuando se me cayó el timón Así que voy a tener que Fabricar algo Para que el timón no se caiga al agua Y no se vaya para atrás Pero bueno Necesito conseguir un cable acelerador Más largo también Para poder hacer dicha modificación Así que bueno gente Voy a tener que hacer Esas modificaciones Nos vemos en el próximo video Y ya Y ya Y ya